Para proyectarte lo nuevo, un besito a través del grupazo Super T, claro que sí, éxitos que estamos trabajando fuertemente en Radio La Grandeza Sonidera, así que le damos paso, claro que sí, nada más y nada menos, hoy al grupazo Super T, con lo nuevo de lo nuevo, hoy para que baili goce la banda sonidera, bienvenidos. Y que se abran las pistas cibernéticas, música, 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 vamos a bailar, vamos a gozar, siempre al grito de guerra, siempre con la internacional, no, 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 no. El Conquistador, sonido de Deco, Deco. Vamos a bailar. Hoy con la voz maldita, te mereces una corona y un micrófono de oro, por tener la voz tan chingona. Todos los callejeros, gran familia mexicana, toda la maldita quinta avenida, 2457, Bros New York. La gente de San Sebas, San Félix Hidalgo, San Juan de Coluca, Atlixco Puebla, hasta Atlixco de los Ognis, Atlixco de las Flores. Báilenlo. Subido. Hoy para Kety Estrella. Hoy para mi carnala, Yomayra García. Vamos a bailar. Hoy para Temerario Feliz. ¡Ey, que suena cumbia, papá! Cumbia. Música, música, música. ¡Chep, chep, 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 chep. ¡Báilelo, cumbia! Te, 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 teco. Hoy para Thor Craig y su familia Que nos escucha Desde el defectuoso Hoy para la muñeca Elizabeth La Pitufa Hoy para Babyface Hoy para la reina salidera Hoy para mi cara Giovanna y Anayeli Vázquez Tú eres Hoy con la maldita voz Del infierno Soy Francia Ni mucho menos Croacia Soy de San Juan De Cluca Atlixco Puebla La tierra del Tabote Hoy para su ídola Maestro y jefe Indica lo que diga Hoy para México Y toda la maldita Aquí está venida Brooklyn, Bronx, New York Chicago, Atlanta, Illinois Se han venido el perro de los éxitos En Brooklyn, Nueva York El Conquistador Sonido Teco Teco Vamos a bailar Báilelo El Conquistador Sonido De Teco De Teco Hoy para Nicky Hernández Hoy para Cuero Paul Hasta Tennessee Hoy para Mario Cervantes Vámonos Hoy para la cuñada Judith Rodríguez Carico Ramírez Carico Ramírez De Guerrero somos Y la frontera cruzamos Acu en Buenos Aires Y llegamos Y nos parqueamos Carnalitos 26 Así nos llamamos Hoy para Robert y el Flaco Diablo Hoy para Crocito y el Ferri Conejo La Maldita Pita Loca Se fue presente Hoy para el Cholo La gente de Brooklyn Barrio Ay caramba Hoy para la Eli La Chicana Cumbia 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 Oye que chabón Que suene 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 Que suenen los tambores ingeniero Arrimos de los Tetecomadrazos Sonido Teteco Teteco Siempre con el Internacional ¡No, no, 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 noaz! ¡No, no, no! Tete, tetete, tetetete, teletete, 95 Sobles Cumbia Sabor, sabor Con procesador Todos los Saludos carnalitos De la 26 Hoy con quien Procesador Hoy con el tremendo crucito Chivo de la noche De San Pedro Y Cuacar Ya contigo Estoy contigo Sonido Teteco Sonido Teteco Y sus chicas grandes Hoy para Luna Carreón Casaco con saludo Bien perrón Hoy para el Chocorrol Desde el Bronx ¡Ay caramba! Saludos para la Cora Hoy para toda la banda De Galicia Nos escuchan Todos los 57 De New York Música 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 Báilalo Porque se va De Gallegonesa Hasta ahí Nada más así quedamos